Jane Goodall, la primatóloga británica que desde 1960 estudia en Tanzania a los chimpancés, ha dado una conferencia a la Universidad de Bruselas como parte de la labor que lleva a cabo para Naciones Unidas como Embajadora para la Paz y para la fundación que ella misma creó hace años para promover cambios en la relación del ser humano con el medioambiente. A pesar de que están tan estrechamente relacionados con nosotros, la supervivencia de los chimpancés se ve amenazada por el hombre. Hace 50 años había un millón en África, hoy solamente hay 300.000. Jane Goodall es pionera en la investigación de grandes simios en estado salvaje. A lo largo de su carrera ha introducido metodologías que fueron criticadas por los científicos del momento, pero que hoy son ampliamente utilizadas. Ha sido por ello homenajeada y distinguida con diversos premios por su labor. En el año 2003 recibió en España el Premio Príncipe de Asturias y ha recibido más de 100 premios internacionales y más de 40 doctorados honoris causa.